¿Por qué no me mete en un campo de trabajo? Si tanto le molesta mi presencia. Si estás castigado mal y si se te levanta el castigo también mal. A ver, he perdido todo el día despegando los chicles de todos los guarros del barrio. ¿Te parece poco? Ya, ¿y en qué te gustaría haber empleado ese tiempo precioso? Pues no sé. No sé. Muchas cosas. Sí, en comerte un bocadillo delante de la televisión. Bueno, por ejemplo. Y en pensar en esa chica, supongo. ¿Qué chica? ¿Qué chica? Si sabes de sobra de qué chica te hablo. ¿Cómo se llama? Bastante guapeta, ¿eh? ¿No caigo? ¿No? Ah, bueno. Irma. ¿Te refieres a Irma? No sé, Irma. La típica pesada que me persigue cada vez que voy a la plaza. Tampoco... Manuel, que te he visto, que te he visto. Bueno, que me ignora, sí. Pues ¿sabes qué? Que yo estoy pensando que a lo mejor te puedo ayudar. ¿A qué? Pues a que deje de ignorarte, a que va a ser. Que te recuerdo que yo sé mucho de chicas. ¿Y cómo vas a hacerlo? No, a ver, la pregunta correcta no es esa. La pregunta correcta es qué vas a hacer tú para que yo pueda conseguir eso. Ah, que no es un favor, es un chantaje. No, bueno, a ver, un chantaje, un chantaje no. Es un intercambio. Y créeme que al final te vas a dar cuenta de que sí que es un favor. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Recoger tu cuarto? No, recoger el tuyo, que con eso ya tienes suficiente. ¿Y solo eso? Bueno, y dejar de mentir, y ponerte a ayudar en casa, y estudiar, y que no te lo tengan que decir todo el rato. A ver, para, 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 Lucita, que tampoco sé si me gusta tanto la muchacha. Ya. No, 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 no ¡Gracias!